La Comisión de Ayuda al Discapacitado Mental invita a la comunidad a su té desfile a beneficio que se realizará el domingo 3 de junio a partir de las 17 horas en Salón Azul, ubicado en Santa Fe 1226. El valor de la tarjeta es de 400 pesos y los asistentes disfrutarán una tarde con sorteos y espectáculos de tango al estilo que nos tiene acostumbrados Cadín. Agradecemos la invitación. ¡Suscríbete al canal!